que estos equipos se han enfrentado 11 veces en Serie Mundial y los Yankees lo han arrollado en 8 ocasiones. Exacto, de esas 11. Esta es la ocasión decimosegunda. Exacto, si gana los Dodgers sería su cuarta victoria ante los Yankees, pero vamos a ver qué pasa. También Héctor nos decía que hoy estaría abriendo Kasparius. Ven Kasparius. Sí, ven Kasparius. Novato. Porque se anunció con mucha antelación que los Dodgers van esta noche con un Bullpen Night. Una noche de Bullpen. Este Kasparius, Carlos, estuvo en la temporada, es un novato, 2 ganados, 0 perdidos, efectuó a 2.16 en 8 innings y un tercio, permitió 9 hits, 2 limpias, otorgó 4 boletos y 12 ponches. Eso me dice que es un power pitcher a juzgar por esa excelente proporción de 12 ponches por cada 8 innings y un tercio. Eso es una proporción, Carlos, de 13 ponches por cada 9 innings. O sea, pero este escenario, si hay un juego que los Yankees, yo entiendo que deben ganar y pueden ganarlo, es el de hoy. Bueno, vamos a ver si Ledesma nos presenta, antes de comenzar con la conexión a nivel internacional, un gráfico que tenemos con algunas estadísticas de los dos equipos. Que eso pone en manifiesto por qué la serie está a 3 a 0. Exactamente, ahí está, ahí está, bueno, señor. Bueno, eso es un trabajo que hicimos, Carlos, para compartir con toda nuestra audiencia. Dominicanos en series mundiales. Ahí están, por ejemplo, en 1981. Mira aquí, mira aquí, aquí está, Dodgers contra Yankees. Ahí está, ahí está, miren esa diferencia notable a favor de los Dodgers en todo. Promedio de bateo, 213, que es bajito también de los Dodgers, contra apenas 186 de los Yankees. En los cuadrangulares le aventajan los Dodgers también 5 a 3. En las anotadas, 14 a 7. Han anotado el doble de las que han fabricado los Yankees en Nueva York. Boletos, ahí los Yankees con Juan Soto y Aaron George, más pacientes. 12 boletos contra 9 de los Dodgers. Ponches, escuchen esto, 31 ponches de los Yankees contra 17. Tienen 14 ponches más los bateadores de los Yankees que los bateadores de los Dodgers. Entonces, fíjense los denominados porcentajes de bateo, la línea ofensiva. Porcentaje de envasarse de los Dodgers mejor, 296 a 284 de los Yankees. Porcentaje de slugging de los Dodgers mucho mejor, 4 a 57 contra apenas 294. Eso es pírrico, ese porcentaje de los Yankees. El OPS, la suma de ambos, los Dodgers 754, el equipo de los Yankees 579. Eso es la parte ofensiva. Si nos vamos al picheo, the difference to be clear. 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 The difference to be clear. Vallas. Vallas. La diferencia es notable. Fíjense la efectividad colectiva. Esto es colectiva. Tanto abridores como relevistas de los Dodgers, 2.25. Formidable. De los Yankees, 4.39. Prácticamente el doble, Carlos. Y el WIP es lo único, las pocas cosas que los Yankees le llevan, aunque muy mínima. Un WIP 1.09 y los Dodgers 1.11. Recuerden que el WIP es la relación de hit y boletos por cada inensado. Tenemos la conexión ya con Nueva York. Allá estarán los colegas Carlos y Techi. Vamos a ver si tenemos ya la conexión directamente desde Yankee Stadium. Un honor, un honor con estos compañeros. Un lujo. Un lujo con estos compañeros dominicanos que brillan. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí están ellos. Las buenas tardes, Carlitos Álvarez y nuestro también, hermano y amigo. Me gusta la exposición de Techi. Techi, ¿tú crees que esta tarde, mi hermano, es una orden? ¿A dónde quedamos ahí? Tírame ahora mismo. ¿Qué es lo que tú quieres? Vamos, es el Techi. Saludos, buenas tardes. Oye, saludos a todos los televidentes. Carlos, qué bueno volver a conectar contigo. Carlos Armaza, saludos a Héctor, saludos a todos los televidentes. Saludos a nuestro hermano Carlos Álvarez también, que está cerca de nosotros por aquí. Bueno, es un día donde todo el mundo está pensando que los Yankees no deben ser barridos. Todo el mundo está pensando que los Yankees tienen con qué ganar. Pero yo también estoy pensando que él puede ser el último día de Juan Soto con el informe de los Yankees. Así es, mira, darle buenas tardes, Carlitos, también, que no sabía que ya se había hecho el enlace. A él no le gusta que le diga. Nuestra leyenda, nuestra gloria deportiva, don Manuel Bota, con reverencia y todo. ¿Verdad, Carlos? Buenas tardes, Carlitos y don Manuel. No, Héctor, no desperdicié tanta saliva, lavando tanto, tranquilo. Yo sabía, yo sabía. Yo sabía. Yo sabía. Yo sabía. Un saludo para todos. Y me alegro de escucharlo ahí a todos ustedes, escuchar su opinión. Así es, Carlitos. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, Héctor, Carlos, ahí en el estudio. Yo sé que Jesse está por ahí, Orlando se va a conectar. Y sobre todo, a esta gran leyenda, señor Manny Mota, nosotros nos arrodillamos ante usted por tan gloriosa carrera, pero por gran ser humano que eres, mi Manny. Yo sé que me vas a matar cuando me veas en Los Ángeles, pero lo tengo que decir, eres una leyenda. Y aquí estamos en el terreno de juego esperando el partido, como dice Tenchi, la gran mayoría de personas ya como que dan esto como una barrida por parte de los Dayos de Los Ángeles. Pero cuidado, porque cualquier cosa puede suceder en el béisbol de grandes ligas. ¿Qué van a tener preparados los Yankees de Nueva York? Lo que a mí me sorprende es que esa alineación continúa siendo la misma. Y no sé, algo me dice a mí que si tú no cambias las cosas, tú no puedes ver resultados diferentes. Yo creo que le están poniendo todo a Luis Gil en el montículo por parte de los Yankees. Vamos a ver si eso le puede resolver el problema, el gran problema que tienen los Yankees de Nueva York. Yo comentaba con Carlitos Almanza, Tenchi, Carlitos, también Tocayo y Don Manuel, de que si hay un partido, no sé si ustedes coinciden con nosotros, de que los Yankees en el papel lucen superior a juzgar por ser el lanzador que llevan hoy a la lomita de los sustos el equipo de los Doyers. Ben Casparius, que sea como sea, todos sabemos su arsenal, su potencial, pero es un novato, aunque tuvo dos y seis, una excelente proporción de ponche por cada nueve y ni lanzado. ¿Qué piensan ustedes de este tipo de escenario ante un lanzador novato como es una serie mundial y el caso de Ben Casparius? Bueno, la palabra novato, cuando los Dodgers dan el baile para que un lanzador en plena serie mundial tenga la oportunidad de participar, es porque el staff de Colts ha tomado la decisión que es el hombre correcto. Aquí no hay novato, aquí no hay gente joven, aquí lo que hay es un hombre que se le va a asignar la salida y el partido de hoy. Quiero aprovechar para reiterar un saludo especial a un padre para todos nosotros, Don Manuel Mota. Hace 43 años, cuando yo lo vi tomar aquel turno de la serie mundial, apenas yo tenía 10 años, yo le puedo decir que tengo un amigo, que tengo un hermano, que tengo un padre espiritual, pero sobre todo, tengo un orgullo dominicano de la leyenda. Un abrazo fuerte para él. Ahí está, Manuel Mota. Usted ve que no soy yo, es que todos le tenemos ese respeto a usted. Lo dijo Tenchi y lo dijo Carlitos. Gracias, Tenchi. Será gracias a ese respeto de todo corazón. Pero yo no me considero ser una leyenda, yo me considero ser un solo humano más. Y cuando Dios me llame, pues estaré listo para partir. Pero de todas maneras, un placer inmenso estar con ustedes. Y hablando de los Yankees, llevamos al lanzador hoy, señores. Pero Gasparis goza de la confianza del dirigente Dave Rubber. Dave Rubber acude a su juego de golpes en esta noche, le ha dado buenos resultados. ¿Por qué los Yankees no han ganado? Ya ni simplemente porque los Dodgers han batido mejor, han lanzado mejor y han jugado buena defensa. Pero esto no quiere decir que el equipo de los Yankees no son equipos buenos. El equipo de los Yankees es un equipo bueno. Pero ellos tienen que mejorar en cuanto a conocimiento de la zona de strike. Especialmente, Aro George está tratando de hacer mucho. Y por consiguiente, está expandiendo la zona de strike. Está haciendo mucho lanzamiento fuera de la zona de strike. Así que espero que él se haga esta noche y que obtenga buenos lanzamientos. Con lo cual, él puede causar daño. Bueno, quiero preguntarle a Carlos y reiterarles a ambos, tanto a Techi como a él, que es un privilegio tenerlos en esta transmisión que creo que ningún programa anteriormente. Sí se habían hecho transmisiones de series mundiales, pero no dentro de un programa, es lo que quiero decir. Como ellos están allá en el escenario, la catedral del béisbol, que es el Yankee Stadium, si ellos han tenido la oportunidad de hablar, aunque sea brevemente, con el lanzador dominicano Luis Gil, que es el que está señalado para abrir esta noche por el equipo de los Yankees, con una tremenda responsabilidad. ¿Y qué han podido decir de él? Porque leímos en la prensa temprano en la mañana de hoy que él decía, bueno, trataré de manejar las emociones. Sé que va a haber un poquito de presión, pero ellos que están en el escenario, ¿qué nos pueden decir con relación a este Luis Gil? Adelante, Carlos. Lo que te puedo decir, no he hablado en el día de hoy, ni ayer tampoco con Luis Gil. Lo que sí me llama mucho la atención en la conferencia de prensa de ayer, como sabemos, estamos en la ciudad de Nueva York, donde varios medios dominicanos están cubriendo este evento, pues sí, le empatizaba mucho acerca del orgullo como dominicano que siente la fanaticada de tener uno de los nuestros en el montículo. Y siempre les reiteraban eso de que si él, mientras estaba lanzando, también iba a empezar esa gran representación que tenía en sus hombros de la dominicana. Entonces, Luis Gil también es novato. Yo sé que tiene toda una campaña como experiencia, pero sigue siendo un novato. No sé si eso le está poniendo una presión adicional a lo que es la presión como juego. Y obviamente la presión en contra de una alineación como la de los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a ver, quizás Luis Gil está hecho del mismo material. Vamos a decir, como por ejemplo, Fernando Valenzuela, entonces como novato, que cuando le dieron la encomienda dijo, Sí, yo estaba listo. Esta es la ocasión que yo estaba esperando. Ojalá Luis Gil esté hecho de este material y en este montículo pueda resaltar y pueda brillar para su equipo adolición que es en Nueva York. Yo no creo que nadie tiene la respuesta, pero todos vamos a saber de esa respuesta cuando empiece este partido en un poquito más de una hora. Mire, yo estaba analizando, Tenchi, Don Manuel, Carlitos, los numeritos fríos que sin dudas evidencian y ponen de manifiesto por qué la serie está como está. Me voy a permitir comparar, por ejemplo, el comparativo en porcentaje de envasarse. 2,96 los Dodgers, los Yankees 2,84. El porcentaje de slugging, 4,57 los Dodgers, los Yankees 2,94. El OPS, 754 los Dodgers, los Yankees 579 anotadas. Los Dodgers tienen el doble que los Yankees, 14 a 7 y en cuadrangulares 5 a 3. Y en efectividad colectiva, 2,25 los Dodgers contra 4,39 los Yankees. Sin duda que esas estadísticas ponen de manifiesto por qué el asunto está como está. ¿Piensan ustedes que hoy se puede revertir todo eso, Tenchi? Lo que pasa es que las estadísticas que esto acaba de expoler y lo que acaba de decir Carlitos y de la forma en que hizo la introducción nuestro papá Manuel Monta. Estamos claros en que en los tres partidos se han logrado ganar los Dodgers. Lo han ganado por la profundidad. Pero en todo momento los Yankees han tenido la oportunidad. En el primero de ganarlo, llegaron en el noveno 2 por 1. En el segundo, las bases llenas pudieron tener la carrera del empate en segundo. La posible carrera del empate. Y en el tercero, ayer, perdieron 4 por 2. Eso quiere decir como una diferencia de dos carreras. La profundidad que tienen los Dodgers es la que mantiene ligeramente hasta una carrera de ventaja, como lo ha demostrado. Entonces, ¿qué va a pasar con Luis G? ¿Qué puede pasar? Ayer yo tuve la oportunidad de saludarlo. Hoy hablé con Marlon, el traductor de los Yankees. Luis G, máximo representante de Azo de Compostela en esta serie mundial. Entiendo que él tiene el stock, él tiene el recurso, tiene el power. Ahora, lo que vamos a volver a reiterar es que los Yankees necesitan capitalizar carreras. Capitalizando carreras, los lanzadores tienen mayor confianza. No es lo mismo lanzar un juego contra los Tigers, una a una, dos por una, tres por dos, que un juego contra los Tigers donde tú tengas la ventaja de tres carreras temprano y el lanzador pueda estar libremente más cómodo y no tan hermético como es este estadio aquí cuando un lanzador lanza. Tiene que estar pendiente a no levantar la pelota, cualquier flyer o ron. En fin, yo creo que necesitan los Yankees hacer carreras. Primero que nosotros esperar que Luis G tiene una gran actuación. ¡Gracias! ¡Gracias!